Esto no lo puedo creer, hay tanques de guerra en el medio de la ciudad. Acá están como custodiando. Me sorprende. Toda esta zona está vallada. Ahí atrás está la policía, está prohibido grabar. Lo estoy haciendo con mucho cuidado porque quiero mostrárselo, pero claramente no se puede. Esta es la parte principal de la ciudad. Me llama mucho la atención la cantidad de policía y la protección que hay. Estamos en Túnez, en la capital homónima del país, al norte de África. La historia reciente de este país estuvo convulsionada con revueltas populares, que el resto del mundo llamó la Primavera Árabe. Revolución de la que aún podemos ver algunos resabios. Por lo general, la avenida está vallada. Tienen estos andamios que funcionan como protección. Imagino que para que no crucen los autos hacia lo que sería la zona comercial. Porque estamos en una zona de atentados. Aquí se han producido en los últimos años algunos atentados bien nocivos para la capital, con muchas víctimas fatales. Sin embargo, al día de hoy estaría bastante controlado todo, pero existen estas normas de seguridad que son muy estrictas. Imagino que por eso también el tema de la policía. La plaza que tienen los tanques de guerra es la plaza de la independencia. Es donde el pueblo vino a festejar en 1956, que se independizaron del protectorado francés que regía en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo tiene una importancia vital para la actividad civil dentro del país. Aquí es donde vienen a manifestarse. Sin duda la Primavera Árabe fue una de las revoluciones populares más grandes del siglo XXI. Incluyó a varios países de la región en contra de los regímenes autoritarios que los gobernaban. Esta revolución comenzó el 17 de diciembre del 2010, con la inmolación de un vendedor ambulante en un pueblo cercano a Tú. A mis espaldas tengo el arco que te da la bienvenida a la Medina, la antigua ciudad de la Árabe. Y del otro lado nos podemos ir acercando hacia la avenida más importante de la ciudad. Estamos en la avenida Aviv Boury. Lleva el nombre del primer presidente de este país. Hay una historia curiosa porque cuando ellos independizaron, estuvieron un año siendo una monarquía, pero dijeron, no, 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 salí de acá, vamos a poner un presidente. Que es el nombre del señor que lleva esta avenida, que es la arteria principal de la ciudad. Está llena de comercios. Estamos viendo grandes marcas y también pequeños comercios, restaurantes, lugares para tomar un cafecito, muchas casas de cambio. Es una avenida muy viva. Esta es una galería de estilo colonial que tiene un montón de comercios y también algunos manteros, por supuesto. Me gusta porque hay un poco de todo y hay muchísimo movimiento. Obviamente gente que vende ropa. Es una ciudad muy intensa la ciudad de Túnez. Se la puede percibir a siempre vista como un sitio neurálgico del país, donde todo pasa por la capital. La vida citadina de Túnez es mucho más notoria. Hay muchísimos cafecitos que siempre están mirando a la calle. Es muy curioso porque está bien sentarse a mirar que es lo que está haciendo el resto. Esta es la parte del comercio informal. De hecho, está prohibido. Nos comentaban la venta fuera de lo que serían los espacios permitidos para eso. Esta es como la arteria principal de la ciudad. El comercio informal es muy importante para entender la cultura tunecina. Es tan importante que un hecho que nace en estas calles con un comerciante que tenía sus mantas en el suelo en conflicto con la policía, desató la última revolución de ese país. Bueno, había un vendedor informal que tenía su manta con sus productos, que fue interceptado por la policía al que le quitaron tanto sus mercancías como sus ahorros y le dijeron que no podía seguir vendiendo. El vendedor, totalmente indefenso, decidió inmolarse en frente de los policías, lo que desató la vida del pueblo, pidiendo mejores condiciones sociales de trabajo y disminuyendo el abuso de poder por parte de la policía. Las protestas se fueron difundiendo poco a poco por redes sociales, logrando un hito en la era digital, que gran parte de la población de los países árabes se sumaran a este reclamo que comenzó en Túnez y comenzaran a exigir también mejoras en sus respectivos países. La primavera árabe en Túnez logró destituir al presidente que estaba en ejercicio desde el año 87. Así como también evitar que se sigan propagando gobiernos dictatoriales, que para ese entonces gobernaban gran parte de los países de la región. Túnez es el único país que logró con la revolución establecer una democracia presidencialista. Firmaron una nueva constitución en la cual, entre otras cosas, se declara la igualdad entre hombres y entre mujeres y la libertad de religión. Algo que pareciera normal en la mayoría de los países occidentales. Sin embargo, fue toda una revolución para Túnez. Miren, nos encontramos con una imponente catedral de estilo árabe, pero también europeo. De hecho, tiene como las cúpulas parecidas a lo que sería la arquitectura árabe, pero toda la iconografía, podríamos decir, toda la simbología típica de la arquitectura francesa. De hecho, se parece un poco quizás a Notre Dame, a Saker Coeur, o a alguna de esas imponentes catedrales que están en París. Hay tanques de guerra en el medio de la ciudad. Nunca lo vi en ninguna otra ciudad del mundo. Bueno, más o menos. Sí que lo vimos en Moscú, ¿eh? Bueno, sí, en Moscú, es cierto. Hay muchísima seguridad en esta zona porque es la zona principal. Creo que todavía existe algún temor a posibles atentados. Además, es la zona más turística. Y muchos de los atentados en los últimos años tuvieron como el foco el turismo dentro del país. Hacer una parada en uno de los cafecitos con estilo francés que están aquí dentro de la capital para probar el típico té de menta. Cualquiera puede pensar que como hace 41 grados de calor, una querría tomar una bebida bien fría y refrescante. Bueno, mirá, nos vamos a tomar un té de menta. Nada de refrescante, pero sí muy sabroso. El té de menta es la infusión preferida de los tunecinos. Y también la nuestra, mientras estemos aquí. Ya está endulzado. Viene como con un almíbar que también lo utilizan mucho en un jugo que toman de cítrico, que se llama citronel. Es el té de menta más rico que he probado en los últimos meses, tiempos, años quizás. Porque viene con la menta natural, como la veíamos en el mercado, directamente en el vaso. Es muy bueno. Miren qué bonita la caseta donde venden tabaco. Es como un pequeño kiosquito en el medio de la calle que tiene la forma tradicional de las construcciones árabes. ¿Y este hombre está pescando? ¿Qué va a pescar? Me sorprende mucho este hombre. Creo que está vendiendo la caña y te la muestra cómo la podrías tener extendida si estuvieras pescando en el mar. Pero no deja de llamar la atención. Este es el cine de Túnez. Y acá tenemos también la cartelera de películas en árabe. Bueno, este es el hall del cine. Nos metimos en el hall del cine para ver cómo es. Y miren esta peli. ¿Quién se robó la sandía? Me imagino que se llama. No sé cómo pondría. ¿Qué nombre le pondrían a esto? La sandía se acomodan andando. Es muy curioso. Debe ser una cómica, ¿no? Por el estilo de los personajes. Me gusta mucho la cultura árabe porque tiene un montón de simbología y muchos detalles que suelen llamarnos la atención a nosotros los que venimos de otra parte del mundo. Sí, yo me estoy dando cuenta en Túnez que no entiendo nada de francés. A su vez acá se le agrega que hablan un francés medio árabe. Entonces es como que, ¿qué me estás diciendo? Es fácil interactuar con los locales. Es muy fácil entablar una conversación independientemente de que el idioma nos diferencia y que un montón de otras cosas también nos diferencian, ¿no? A nosotros nos divide una cerca. Y el lugar para los turistas está vacío y este está lleno. Lo que más nos gusta a nosotros es vislumbrar por dónde se mueve la gente local e ir derecho. Espícil, espícil, sí. Nos sentamos en un local de comida rápida típica tulesina. Cuando hablamos de comida rápida no se confundan. No estamos hablando de una gran cadena. Por lo general existen estos pequeños locales que te sirven los platos que más rápido salen. Siento que es una función entre un yaguarma tradicional, los panes árabes y al mismo tiempo es como una focacachita también. Parece como una masa de pizza. Es glorioso este tanguchito. Se llama Maktou. Tiene demasiado sabor. Me gusta porque no tiene nada que ver con una comida rápida en otras partes del mundo. Es como una especie de pan pita que adentro tiene pollito rebozado. El pan está crujiente porque está apenas tostado. Utilizan como una salsa muy parecida al yogur y a la mayonesa. Sería como una combinación. Muy bueno. Y estamos entrando en una zona que está totalmente prohibido grabar. Pero curiosamente es uno de los puntos más importantes de esta avenida que es el reloj. Ahora lo van a ver. Es un reloj muy grande, muy importante. Lo que curiosamente está prohibido grabar por lo menos en los alrededores porque está lleno de policía. Mucha secuencia. No me parece cómodo vivir con un tanque de guerra, con toda esta policía o con la avenida principal Vallada. Luego de las revueltas populares implementaron una ley en Túnez que prohíbe grabar o sacarle fotos a los edificios gubernamentales. Un poco de fresco. Está repodrida ese agua, pero me viene bien. Bueno, estamos en el reloj que es uno de los puntos principales aquí en esta gran avenida. Detrás nuestro están sucediendo un montón de cosas. Hay mucha policía, hay mucho, mucho control. Están por lo general algunos policías uniformados y otros tantos de civil que aparecen como caminando con motos. Estuvimos viendo que bajaba como una comitiva oficial, una delegación diplomática o algo por el estilo. Y eso por lo general origina también todo un mayor movimiento de seguridad. Esta podríamos decir que es la zona más segura de la capital. Porque aquí es donde están prácticamente todos los policías que hemos visto. No hay en otras partes, tantos como acá. El reloj no está en obra, marca. Una y cinco acá y una y diez allá. Bueno, este país tiene muchas curiosidades. La verdad que hay que destacar toda la bondad y hospitalidad que suelen tener los tunecinos y tunecinas con el turismo. Por lo general siempre que te ven te tratan de la mejor manera y intentan ayudarte para sentirte confiado y seguro. Pero al mismo tiempo también hay un montón de cosas que pasan por debajo de la mesa. Cosas que quizás no están tan visibles para quienes visitamos la ciudad de paso. Y que solo aquellas personas que viven, que residen aquí, podrían contarnos con profundidad. Me gustaría leer sus comentarios sobre qué opinan de este país y todo lo que les estamos mostrando. Túnez es un país relativamente pequeño por sus dimensiones comparados con otros países de la región. Sin embargo, su cultura y tradición es inabarcable. Por eso vamos a continuar mostrándole muchas cosas en futuras emisiones. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de la gira de Vuelta al Mundo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!